Eras Tour de Taylor Swift y AMC Theaters se mantuvo liderando la taquilla norteamericana en su segundo fin de semana con un estimado de 31 millones de dólares, mientras que el drama de adulto occidental de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, alcanzó unos respetables 23 millones de dólares en su debut en la pantalla grande. La película de la superestrella continuó batiendo récords, ya que su recaudación en Norteamérica alcanzó un estimado de 129.8 millones de dólares hasta el domingo, convirtiéndose en la primera película de conciertos en la historia en cruzar la marca de los 100 millones de dólares a nivel nacional, sin ajustar por la inflación. También es la primera película estrenada de forma independiente que logra esa cifra en solo dos fines de semana en 10 años según AMC. Nunca se esperó que Flower Moon, protagonizada por Leonardo DiCaprio, Lily Glenson y Robert De Niro, fuera más fuerte que Eras Tour, considerando que es un drama para adultos, entre otros desafíos. Fue el tercer mejor estreno a nivel nacional de la carrera de Martin Scorsese detrás de Shooter Island del 2010, que debutó con 41 millones de dólares, y The Departed del 2006, que debutó con 26,9 millones de dólares, sin ajustar por la inflación. Pero la presión continúa, considerando que la realización del drama occidental sobre crímenes reales de Scorsese le costó a Apple Original Films alrededor de 200 millones de dólares. Apple cuenta con Flower Moon para disfrutar de una carrera larga y constante en los cines en la medida que se desarrolla la temporada de premios, lo que apunta a críticas sólidas y encuestas de salidas de la audiencia. Un gran desafío para la película es la considerable duración de Flower Moon, de 3 horas y 26 minutos. Era Tour tampoco es corta, con una duración de 2 horas y 48 minutos. Los dramas para adultos se convirtieron en un género cuestionado durante la pandemia y no han sido eliminados de la lista de peligros de exhibición. Oppenheimer es una gran excepción. De hecho, Flower Moon tenía un sesgo mayor. El 56% de los compradores de entradas tenían más de 30 años de edad, incluidos al menos el 35% de 45 años o más. Esta última demostración es conocida por no apresurarse el fin de semana de apertura. La película tuvo un sesgo notable masculino en un 62%. Otro desafío. DiCaprio, una de las estrellas de cine más importantes del mundo y el resto del elenco, no han podido hacer publicidad desde que comenzó la huelga de actores el 14 de julio. Apple pudo obtener algunas entrevistas antes de la huelga y generó titulares en todo el mundo cuando llevó a Killers of the Flower Moon al Festival de Cine de Canes a finales del mes de mayo, pero no cosechó los beneficios de un bombardeo publicitario final por parte de los actores. Scorsese, que tiene una gran base de seguidores, en lugar de eso hizo el trabajo pesado en solitario. En el extranjero, Flower Moon debutó con 21 millones de dólares en 63 mercados para una recaudación global de 44 millones de dólares. Los westerns pueden ser difíciles de vender en el extranjero y no tener a DiCaprio disponible para hacer publicidad es sin duda algo difícil. Flower Moon se basa en el libro de David Rand sobre los asesinatos de miembros de la tribu Osoch Nation de la década del 1920 después de que se encontró petróleo en sus tierras de Oklahoma. Imperative Entertainment, uno de los productores de la película, ganó una guerra de ofertas por los derechos del libro antes de que Scorsese abordara el proyecto. Killers of the Flower Moon es posiblemente la película de evento más grande hasta la fecha de un gigante tecnológico que se estrena en cines convencionales en lugar de pasar relativamente rápido a la transmisión streaming. A principios de este año, Apple Original Films reveló que tiene la intención de gastar mil millones de dólares al año para producir películas destinadas al cine, tanto para impulsar su servicio de transmisión streaming, como para fortalecer su perfil en los cines. Estuvo con ustedes su amigo de siempre, Francisco Maldonado.